Debe promoverse en México el conocimiento científico como parte de su cultura, incluso sugirió el destacado doctor en ciencias Antonio Lascano Araujo, para lo cual requiere de emprender un esfuerzo que empodere este quehacer tan esencial pues la ciencia. Y los descubrimientos son para todos, no pueden ser acaparados por grupos, como empresas con patente. Esa, precisó, es una oferta política que yo no he escuchado en boca de ningún político actual. El científico puso a la ciencia a la par de la música, la pintura y la danza, y fue claro al enfatizar que ningún poder, sea político o empresarial, puede creerse dueño del conocimiento científico, pero sí afirmó que es deber de todo investigador el promover y hacer del conocimiento social el conocimiento de su quehacer en ciencia y sus resultados. Con información de Teresa de la Torre, Voz, Maríacel Varela.